Acudiendo a la tecnología y acogiendo la ley nacional de cero papel, la Secretaría de Movilidad creó a través de su aplicación Villamob la posibilidad de conocer allí los carros y motos exentos de pico y placa. En el momento en que sean abordados por un agente, se pueda determinar si el vehículo en que va conduciendo está exento del pico y placa. Y en el evento en que no sea posible en la aplicación por alguno de los celulares, bien del agente o bien del usuario, el agente podrá llamar a la central de radio que está adquirida a la central de mando de la policía y ahí darán el resultado inmediatamente. Es muy fácil, usted descarga en su teléfono celular tipo Android la aplicación Villamob y en el link tu vehículo ingresa el número de su placa y allí le aparecerá un aviso que le informa que está autorizado para transitar en pico y placa, así le podrá informar al agente de tránsito que lo requiera.